Siempre coincidimos y hablamos de que a veces no es necesario hacer grandes obras en cuanto a infraestructura de prisiones, cárceles de máxima seguridad, sino a veces es conveniente tener pequeños módulos o pequeñas unidades penitenciarias de 40, 50 internos, 70 internos, donde a lo mejor condenados por ciertos delitos, donde están ya en un nivel de confianza a lo mejor avanzado y se los puede trabajar mejor, se los puede capacitar mejor, se les puede dar mejor educación, mejor salud y preparar de mejor manera para el fin principal nuestro y el fin principal de la ley de ejecución penal, que es la progresividad del régimen penitenciario y la reinserción final del interno en nuestra sociedad. Esto no es nuevo, esto data de hace más de 20 años, en una situación paupérrima. Yo creo que este lugar de alojamiento de nuestros internos debería demolerse y volver a construir una unidad carcelaria nueva, como manda la enmienda constitucional en el artículo 18. En lo que respecta a las demás unidades carcelarias, la hemos encontrado en mejores situaciones, tanto el complejo penitenciario número 2 de Presidencia Roqueza Peña, como el complejo penitenciario 1 de Resistencia y así su unidad penal. En lo que respecta al cupo que nos ofrece el servicio penitenciario para nuestros internos alojados condenados, están sobrepasados. Nos encontramos con una situación actual de tener entre un 30 a un 40% de los condenados en sedes policiales, o sea, en comisaría.